Bueno, ya estamos por fin en la tercera parte de Cazawir, después de un milenio, me encuentro aquí con Fairfreak, ¿dónde estás? ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Por fin! ¡Yo me estaba haciendo viejo! Ya tenía canas la skin y se lo tuvo que... No, no, espérate. Deja tú las canas, la casa ya se estaba llenada de telarañas, ¿eh? Tuvimos que limpiar todo. Bueno, tú mientras haces pan y así cosecha ahí el trigo, voy a mostrar un poquito de lo que hemos hecho. Y es que detrás de cámaras hemos avanzado un poquito y convertimos la casa de este zoo en una granja. ¡En una granja! Porque no teníamos eso hecho. O sea, lo que debería ser una granja para animales... ¡Es una granja de árboles! ¡Es una granja de árboles! Aquí está. Son los primeros que cultivamos árboles en una granja, sí. Ahí los procreamos, ahí. Le damos semillas para que crezcan fuertes. ¡Crece! ¡Crece, maldito, crece! Me da risa despertar, salir y ver aquí los árboles y las vacas por allá. Y aquí está nuestra familia vacuna. Aquí la tenemos, miren. ¡Ah! Son un buen de vacas, ¿eh? A la grande le puse pancha. ¡Este men! Tenemos cinco, me parece. Ajá, creo que sí. O sea, bueno, el chiste de que llegue a la casa de este zoo... Se convirtió momentáneamente... ¿Aquí hay una adentro? Ah, no. Está... Es capaz que sí hay una adentro. A ver, me voy a salir y cierras. No, no. Ya se reyó. ¡Es temen! Sí, no sé. Tenemos... Eso lo iluminó él, ¿verdad? Lo de arriba. Sí, él fue. El zoo. Ajá. Bueno. De acá, pues, esta cosa está igual. Supongamos que es un laboratorio esto, pero no tiene nada de laboratorio. Allá arriba... Yo digo que es como... Es como un mirador. A ver. Algo así. Por si no lo habíamos visto bien en... Episodios anteriores. Episodios como hay en gran variedad. Exacto. Bueno, ya estamos aquí arriba. Oye, si te das cuenta, mira. Allá hay como una cueva en la montaña esa de ahí. Deja de reírse. Mira. Podríamos ir a explorar allá. ¿Ya viste ahí enfrente? No te escucho, huevón. Hola. Ya. ¿Ya? Ajá. ¿Ya? ¿Se te fue el sonido o qué? No, que se corta. Que se está cortando la llamada. Ah, ya, ya. Bueno, ahí hay una cueva. Ya vimos y podemos ir para allá. Como ahora. Lo malo que hasta ahorita lo que habíamos visto del mapa, lo único que está nevando es esta parte y es una orilla de playa. Qué cagado. Pero bueno, dejamos. Sí. ¿Ya viste? Sí, ya vio. Bueno. A ver, ¿qué más hemos hecho? Hicimos... Ah, pues esto estaba lleno de, obviamente, tierra. ¿Qué está pasando? Me caí. Pensé que tenías hambre. No. Hicimos este hueco porque... Pues... ¿Por qué hicimos este hueco? Queríamos y queríamos. Pues no sé por qué hicimos este hueco porque lo visualizamos que estaba muy alto ahí. Y yo dije, ah, pues hay que hacer un hueco. Ya hicimos un hueco. Debe más alto. Vaya. Qué lógica. Y para que, pues no sé, construir cosas o a ver qué hacemos ahí abajo. Espero que no respawneen muchos monstruos, pero bueno. Tenemos la granja aquí de árboles. Tenemos ya un caballo gris que acaba de llegar justo ahorita. A este le voy a llamar Ramón. ¡Arre! ¡Arre! ¡Uh! Sáquese. ¡Arre! ¡Hay un silver! Sáquese no explotar. Hijo de tu madre. Te voy a explotar en la cara, cabrón. Para quien no lo sepa, Fairfreak tiene fama de explotar mucho en todos los juegos. Bueno, a ver, este, acá tenemos ya construido esto de aquí, que es para una mina y vamos a andar minando también. Hace falta. ¡Uh! Está lleno de agua ahí. Justo. ¡Eh! Ganó un trofeo. Resistirte sin explotar o qué. ¡Hijo de tu madre! A ver. También conseguimos cada quien, este, unas mascotas. A ver. ¡Vente, Pedro! Aquí está. Tenemos a Pedro. La verdad es que no se llama Pedro. Uno tiene nombre. En cuanto tengamos oportunidad le vamos a poner el nombre. Este le voy a llamar. ¿Cómo le vas a llamar al tuyo? Dinamita. Y ahí viene. Le gusta el nombre. Vamos a sentarlos. Yo le voy a poner, todavía no sé. Le voy a decidir, o que los subs decidan qué nombre sería bueno como para el perrito. Yo había pensado algo así como Spark o Sparky o no sé, pero no sé. Ya veremos a futuro, a ver cómo. Primero hay que encontrar la puta etiqueta. ¡Qué me dice! A ver, ¿y qué más? Está decorado esto con las florecitas. Pusimos un yunque aquí para mi arma definitiva. Bueno, no es la definitiva, pero es la que más le voy a dedicar para que se mantenga. ¿Qué es la espada? ¿Por qué tú hiciste nombre? ¡Qué men! Que la espada lidera. ¿Y qué lidera? La muerte de los enemigos. Y aquí hay una vaca. Y esta vaca. Cuera. Cuero. Cuera. No, no sé con cuero. Ay, ya. Tan rápido se está haciendo de noche otra vez. Sí. Bueno, a ver, ya. Ya mostramos el perrito, ya mostramos la granja casa de Zoom. Despejamos un poquito ahí atrás y ya nada más queda... Ahorita comer. Y de ahí vamos a minar un poco. A ver, vamos allá abajo. Ya tengo también el pico de hierro. ¿Tú tienes pico? Sí. Bueno, a ver. Tengo pico. Y te pico. A ver, vamos a... Creo que es más fácil que tapes el origen del agua. No, no quiero tapar así que se quede. Ah, ya quedó. Bueno, da igual. Pero ahí está. Ah, un creeper. Un creeper, un creeper, un creeper. Soy yo. No, este creeper. Mátalo. Ah, ya hay hierro ahí arriba. ¿Ya viste? Sí. Bueno, ahí te lo quedas tú ese. No voy a bajar más por acá. Acá tenemos lava ya. Ah, y la mina que me decía es que estaba por acá, ¿verdad? ¿Quiénes son estas minas? Son mías. How are you going? Fue freaking drogas. ¡Hala, quémate, carajo! Y ahí se... Uff. Escuché un ruido por acá. A ver, tengo antorchas. Voy a ir iluminando los lugares. Ah, una mina. ¿Ya viste? Este, men. Te dije que era la mina que... Que estaba por acá. A ver. Uff, me he equivocado. Ahí está. Con suerte encontramos la etiqueta. Ojalá. Si no, nos vamos a encontrar unas putas arañas venenosas que nos van a joder. Sí. A ver. Este sí hay que taparle. Sí. Voy a romper aquí a la izquierda. Tengo... Sí, tengo bloques. Ahí está. Vamos. Ah, mira. Aquí hay hierro acá abajo también. Sí. ¿Aca hay luz? ¿Un poco? A ver. Sí, hay una torcha aquí. Qué raro. Ah, mira, acá también hay una. Pues ya... Ah, mira, ahí hay oro ya. Lo voy a picar. Oro. Es mío. Oro. Es mío. Quítese, quítese, quítese. Es mío. Pero tú no lo puedes agarrar así. Sí. 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 Agarra. ¿Ya empezaron los ruidos? Alba, esos sonidos, sí. Me sacan de onda. Sí, los sonidos, ajá. Yo ya hasta me caí. Eh, tengo un cofre aquí. Espera. Uf. Ya, ya me dio. ¡Oh! ¿Qué, qué, qué? ¡Hijo de otro! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Un zombie ayudándome! ¡Hala, este! Es hora de que Lidera actúe. ¿Dónde está? Ya lo maté. Pero mira. Mira, mi hermano. Mira. ¿Qué tengo aquí? ¡Uuuh! ¡Sí! ¡No son dos! Bueno, a ver qué hay aquí. ¿Semillas de qué? De calabaza. ¡Ah, mira! Está bien. De calabaza. ¡Ah, ya tenemos calabaza! De un pan, lápiz azul. A ver, vamos a... Voy a poner aquí. Oye, eh... Ten cuidado porque es muy fácil perdernos aquí. Sí, de hecho, ya estamos un poquito perdidos, eh. Bueno, solamente tenemos que separarnos. Aquí está cerrado. Acá no, pero... No confío. Esto lleva abajo. No confío en este lugar. ¿Te tapó? No, 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 no. Estaba revisando, pero creo que... Que hay un tope ahí. Podemos abrir por acá. No hay nada arriba, ¿verdad? Uy, escuché un zombie. Ahí está. ¿Cuántas? A tu izquierda, a tu derecha. ¿Escuchaste el ruido del zombie? No. Ya te perdí. Oh, oye. Creo que por acá abajo hay... Hay cositas. Por acá abajo. Acá, acá, acá. Vamos. Todavía se encuentra más diamante. Ok. Más esmeralda, ¿no? Redstone. Encontré redstone. Bien. Redstone. Yo encontré más lugares aquí con esto. Ah, me voy a llevar la... Bien. Ah, cuerda, ¿verdad? La tela, ajá. Agarraste la... Escuché a ellos. No, no, no. Regresa, regresa. No, no. Son hongos, son hongos. Son hongos, nada más. Demen. Aquí vengo. Redstone. Sí, he de montar. Sí, he de montar. Sí, yo se peló. Sí, yo tengo una silla de montar. Hay un buen de... Si quieres agarrar la redstone, tú. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está, ahí agarrarla. Ah, ya. Estos lugares son los peligrosos. O sea, aquí debe estar cerca... Uff. O sea, si morimos por aquí va a valer chorizo, ¿verdad? Sí, ya nos escuchamos allá. Voy a iluminar aquí a ver qué se ve. No se ve nada. Uff. Nada bueno. Pero se escuchan muchas arañas, ¿eh? Sí, por eso te digo. No hay nada acá atrás. Ah, es el perro. Más oro. Agárralo. Agarra los hongos también. A ti que te gusta hacer tus sopas. Primero quita las tragas, cabrón. Chef Frick. Estoy volviendo ya. Espérate, no me dejes atrás. No se espante. Oye. ¿Qué? Encontré... Ay, esta cosa, ¿cómo se llama? ¿Hierro? Obsidiana. Obsidiana. Ah. Este es un pico de diamante. A ver, pero está... Bueno, pero eso como quieras lo hacemos con agua y lava. Siento que está arriba a esto. Espero no matarme. Espérame. Ok. Está... Uf. Eh, ¿todo bien? ¿No hay nada acá? No. Uf. Bien. Se escucha... Ah, las arañas, ¿pero dónde estarán? Pero siento que... Aquí. Uh, aquí hay... Spawn. Y es de arañas. ¿Arañas? Sí. Experiencia. ¡Oh, me espantaste! Hijo de... ¡Ah, madre! ¡Hala! Pero estamos arriba. Sí. No, estamos abajo. Ey, escucho una placa de presión. ¿En serio? Sí. A ver, entonces... ¿Es cierto? Ah, no, 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 es esta cosa. Ok, entonces estamos abajo de esta cosa. Sí, sí, mejor hay que hacer escaleras hacia arriba. Bien. O si no, subimos un piso arriba. No, pero es que nos van a reventar las arañas ahorita. Vamos a abrir un cuadrado. Están anchas. No pueden pasar de uno. Bueno, a ver. ¡Tan gordas! ¡Tan gordas! ¡Uy, polla! Se escucha, ¿verdad, la placa? ¿Tienes, este, pala? ¿Pala? Sí. Ten. Escucho mucho. No, no, ya tengo yo. Olvidé. Yo te la di. ¡Hala! Más rota que nada. Pues bien, es lo que hay, men. Pero vamos a rodear todo esto. Creo que hasta aquí llegó. Si no, ya despídete de tu vida. No, sí, hasta aquí llegó. Estén bien. A ver, a ver si lo voy a dejar. Uff. A ver, se vino a atravesar el peón. ¡Ahí, vente tú para acá! Ya vi las arañas. ¡Hala, hay muchas! ¡Vin para acá! ¡Vin para acá! Espera, espera, espera. Es que el pe... Bueno, ya, ahí voy. Aquí quédate tú. ¡Ven a dónde vas! Voy. A ver. ¡Asómate! 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 ¡Holo, mierda! Que habrá en el cofre. ¡Hijo de! Pensé que había roto mal. ¡Hala, bestia! Yo no fui bien. No pasa. No hay fuego. No pasa. ¡No, el perro! Ya se murió. Primer episodio donde sale y ya se murió. ¿En serio se murió? Como Pierce. Eso fue triste. No diga morir Pierce. Sí. Pierce Nivan. Te recordaremos por siempre. Un gran soldado. La sucesión. ¿Eh? ¡Ostras! No, 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 no. ¿Ya viste acá? O sea, ah, es que está abierto. Está abierto el respawn. Tapa. ¿Y el perro volvió? Sigue vivo, hostia. Sigue a mi casa. A la bestia. Te espantas. Y que no son venenosos. Venga, muérete. Muérete, ándale. No, las chiquitas son las, son las peligrosas. No, las chaparritas. Sí, man. Y berrinchudas. Uy, el perro está ayudando. Oye, ey, no tapes. Oye, aquí está, ya, 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 ya con esto ya la podemos hacer. Me, me aviento, me aviento, me aviento. Sí, 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 sí. El perrito nos ayuda. No, 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 no. A la bestia, no, no, no. Sube, no, no, no puede ser. No. Oh, shit. Y agarra tu experiencia, a ver. Fuck. Corre. Yo fui, yo fui, yo fui, yo fui. ¿Sabes qué? La cagaste dejando tu perro ahí en tu casa. Sí. Te hubiera ayudado. No. ¿Qué pasó? Me caí. Y me está atacando una araña. Alas. El freak muere por dos. No tengo espacio para meter las cosas. No tengo nada de espacio, no había visto. Ya voy, ya voy, espérame. ¿Sí sabes cómo llegar? Y ahora es como abajo de aquí. No. Mátalo, mátalo, mátalo. Ah, sí, yo iba a decir, están soltando muchas cosas, pero son tus cosas. Son mis cosas. Uy, casi le doy al perro. Agarraste cosas del cofre. ¿Cuál? ¿Cuál cofre? Puse el respawn. No, no, no agarraste nada. Ala, se encontró tu respawn. No es cierto. Son de las arenas chiquitas. Ah, la mierda. ¿Ya viste por dónde estoy? Ay, la regamos. ¿Hazantorchas? Uf, es que no, 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 no. Estoy escuchando todavía un esqueleto por aquí. Y hay auto guardado. No, hijo de esto. Ala, es chit. Mierda. Mis cosas. A ver, a ver. Mi mapa. A ver. A ver, baja rápido. Estoy yendo por el lugar. Sí, pero no sé por dónde estoy. No sé dónde voy. Todo está oscuro. Llegué lo más cerca que pude ver llegar. Aquí estoy. ¿Ya me viste? Ya, ya, ya te llegamos. Corre, corre, corre. Mis cosas. Mis cosas. Mis cosas. Pero antes, vamos a comer un poco. A ver, sí. Vamos. Dejé iluminado. Perdón, perdón, perdón. La izquierda. ¿No había visto? Ala, la torre. ¿Qué? Ay, ay, ay. El camino de hongos. Por eso estoy. Uf, el perro, hijo de. Mis cosas. Ahí está. Entra y vuelves. A la vez. Uf. A ver. Son demasiadas. Uf. No se detienen. Ala, me van a matar. Me van a matar otra vez. Me van a matar otra vez. Uf, ya tiempo. Uf. A la vez. A la mierda, saliste a tiempo. Y no recogí todo. No recogí todo. A ver, ahorita mato a esta y ahí está. Entra por aquí, por la derecha. Por la derecha. No, porque sigue habiendo muchos por acá. Pues agárralas de ahí. Van a matar. Van a matar. No, no. ¿Sabes qué? Voy a intentar volver. Pero. Ah, no, no. Tengo, tengo comienzo. Ya puedes pasar. Nada más hay una. Ya voy, ya voy. Pero necesito vida. Uy, ahora hay tres. Uy, perro, no te. Rápido, ¿dónde estás? Pasa. No hay nada interesante. Solo mojuras de cabello y resto. ¿Cómo ves? Uy, responieron dos. Apúrate. La bestia. Uf. Madre de Dios. A ver, haz un... Hay que hacer un caminito con... Con varios antiguos para llegar acá. Observación. Bueno, no observación, pero un comentario aparte de que... El server está totalmente abierto. Así que si no se unen es porque... Porque no hay nadie, ¿verdad? Porque está bien. Los horarios como que no fueron los adecuados para grabar. O sea, hay que jugar a las tres de la mañana. Pero bueno, ya hacía falta un poco de... No, cielo, las tres de la mañana. Ah, ya dieron las tres, Luz. Bueno, a ver. Me quedé acá. Ahora vamos a buscar... Voy a buscar respawn. A ti te mató un esqueleto, ¿no? Ajá. Yo creo salir de aquí. Era de atrás. No sé qué estás haciendo aquí. Uf. Mira. Acá te tengo algo. Ven, 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 ven. ¿Un creeper? Regresa, ándale. Sí, porque te vas a perder porque... No estás. Te subiste por ahí, por ahí. Acá. Es acá. Ahí en esa entrada. No, hazla a la derecha. Por la lava. Hijos. ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Respawn de arayas chiquitas. ¿A poco? Sí. Entonces era aquí donde estabas, ¿no? Yo dije que a la derecha allá es. ¿Por acá? Sí. Hijo de... Has sido valiente, guerrero. Tú eres tú valiente, cabrón. Pero mira el tamaño de sus huevos. Ah, ya vi las arañas, mierda. Prepárate para huir. No, 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 no. ¿Qué hiciste? Hijo de... Sí, que te mate. Que te caiga a ti y con demás hijos. ¿Dónde me muera, desgraciado? No tengo comida. Te vas a morir. Ahí viene un esqueleto. ¿Dónde? Por atrás. Te pego con... Hijo de... Acá está despejado. A ver, ya vamos a buscar la salida en vez de estar aquí. Yo te dije en ese principio, cabrón. Es que sí, yo sí tenía la salida, pero apareció un creeper y era un... Una oportunidad que no podía dejar pasar. Hijo de tu madre. A ver, si el creeper estaba por aquí. La velocidad del aire es de 200. Yo digo que hay que seguir escalándose contra la salida. No, 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 estoy tratando de recordar. Creo que es por aquí. ¿Seguro? Ehm... A ver... Por acá, por acá. ¿Cuántas? Hay el teví, el teví. A ver, voy a tapar aquí. Chico. Acá. Donde me salgan unas putas arañas otra vez me voy a cagar. No, no era por acá. Es que tendría que ser por aquí porque bajas... A ver, acá hay más lugares. Me atorbe. Ahí está. Acá, a ver. Uff. No. Ah, la mierda. Estoy a medio. Y hay una araña cerca. Me cago en todo. Es karma. No, el karma que, si tú fuiste el que me hizo. Yo no te empujé. Dame comida. Y por qué tiras los ojos, yo los podía guardar. Agárralos. Yo porque no tengo espacio. Ya, ahorita ya me estoy. Este. Estoy generando. Uff. Ahora sí, vamos a buscar la bendita salida. Ah, hay algo por acá. Ah, está ante la araña. Menudo lío. Qué buena armonía. Sí. Antes. No acuerdo el lugar. Es como salimos ahora. Es que tiene... Este cofre nos debe servir para... Referencia. ¿No? Creo que veo luz allá. Por aquí no era, ¿verdad? No, ven, ven, ven. Creo que es por acá. ¿Por dónde? Por allá. Porque veo luz allá arriba. ¿Dónde arriba? Por acá, por acá. Acá, acá, acá. Hay que buscar otra salida. Encontré la salida. Encontré una salida. ¿Allá? Sí, por acá, ven, 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 ven. Te diste la vuelta. ¿Ves la luz de la luna? Ah, sí. Ah, sí, es cierto. Bueno, pues ya con eso ya. Ahora tendríamos que volver con varias, este... Antorchas para iluminar. Sí. Y guardar nuestras cosas. No, para iluminar, no, no, sí, no, yo para... ¿Qué pasó? Ya viste. Está muy lejos. Sí, pero no importa. Sí. Se me va a romper el pico. ¿Quién dice que hay que picar? Adiós, nos vemos arriba. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! A mi no Tu madre En todos lados, que, para donde le doy Ah, ya Hijo de, no, esperate Nos vemos arriba Ya te abrí A ver, 1, 2, 3 Uy, justito para el El pasto, uy ¿Dónde estamos? No sé, llegamos a una jungla Pero mira, al menos ya tenemos bambú ahí Ah, sí, sí Vamos, vamos Lo que te decía, que salía en el desierto A ver Oh, aquí hay una amiga tuya ¿Amiga mía? ¿Dónde? Alay Perrito, ataca 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 No me lo traigas a mi, no ¿Qué haces, perro? Uff Bien Hay un hueco aquí, pero no, no se ve nada interesante A ver, voy a checar mi mapa Listo Mmm, a la mierda ¿Dónde estamos? Ehm Ah, ya, 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 es que ya me acordé Con razón, hay mucho descubierto Porque pues yo empecé la serie en otro lugar Y me transporté Junto con los demás a este Uff, y contigo Entonces, es ahí derecho Allá Cruzando la jungla Te sigo Vamos ¿No tienes más comida? Ehm Si Si, ten O algo de Este, men Algo de, como se llama, este, trigo Ah bueno, ya esta Si, cómelo, cómelo Ya con eso ya podamos continuar Comete la tabada Uff Esta Algo complicadillo este lugar, pero ahi esta Uuuuuh Ahi esta ya Buena Si que la jungla es peligrosa Veo nuestra casa Si Ostras Cuidado Un creeper Corre, corre, corre Jajaja Jajaja Uff, no, 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 espero que no llegue a la casa porque donde llegue la casa La vez Un caballo blanco Oh, no ¿Cuál es, creeper? No, no, no Una araña que me seguía Ah, un caballo blanco, si es cierto Qué genial, están apareciendo varios caballos Ahí no me voy a dormir Ahí no duermo yo, yo duermo acá ¿Por qué? Está calentito Mota el caballo blanco Lo calenté para ti Lo calenté para ti Ok, a ver Tenemos ocho experiencias ¿Sabes que lo puedo montar? El Napoleón, ¿no? ¿Y mi silla? Aquí está Bueno, tenemos un buen de cuerda ¿Qué fue? Es el caballo Se me escapa, se me escapa Quiereme, cago Te quería más Quiereme Estás jodiendo de todos los sembradillos Quiereme Quiereme Al lado Quiereme Voy a necesitar otra Que me quieras Bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar ya Van 36 minutos de la tontería en la mina Ya está Ahí está Me quiere el caballo Pero lejos de Ahora sí lo puedo matar Sí Ahora es mío A la fuerza A la fuerza para lo que quiere Como todas Que sad Bueno, ya ¿Qué más queda? Vamos a seguir reproduciendo vacas Vamos a... Un zombie ¿Dónde? No sé si se escucha un zombie Ah, sí se escucha Está debajo de la casa Bueno, entonces reproducimos las vacas Sacamos cuero Ah Yo La... La... Otra cosa que no había mostrado Pero pues, eh Tampoco es que sea Ah, es que cambié los botones Para cambiar Mírame ¿Dónde estás? Búscame Pues, aquí te tengo O sea, la cámara Me estoy viendo a mí mismo Y te estoy viendo Ah, ya Miniatura, miniatura Sí, sí, sí Bueno, ahí está Mi armadura Que parece que Me engordan las piernas Me voy bien cagado Necesito un peso Pero ya próximamente Ahorita Vamos a poner ya A ver qué es La carnita ya salió Vamos a poner Oh, que la carnita ya salió Dije El oro de aquí Y tú ¿Qué pusiste aquí? Para sacar el carbón Sácalo Para que sea tuyo Y de ahí ponemos el hierro ¿Dónde está el perro? Ahí que está Maltrato animal ¿Qué te hizo, Fer? Hijo de tu madre Moonwalk en caballo El caballo volador ¿Qué coño? ¿Cómo coño? Es el caballo volador Es Pegaso Es Pegaso Luna de Plutón Está haciendo un éxito En ventas En todo el mundo Cómpralo Sé que te va a gustar Suscríbete Para que estés atento A todos los episodios De Casino Ah, una vez Que se me mató Y a las muertes De Fairfield Hijo Nos vemos Que pases Buenas noches